Hemos hecho un convenio con la Universidad del Cauca para que el laboratorio de la universidad haga el análisis de las pruebas. Arrancamos el día de hoy con un paquete de 200 pruebas. Vamos a seguir trabajando fuertemente hasta la consecución de los reactivos para que de manera continua el análisis de la prueba se pueda hacer en el departamento del Cauca. Eso acortará la distancia entre la toma de la prueba y el resultado a un día y tendremos nosotros cómo tomar decisiones de manera mucho más oportuna. Los agradecimientos al equipo de gobierno departamental, a la universidad, que después de este esfuerzo podemos entregarle resultados al departamento del Cauca de manera más oportuna. Nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente en ello, los vamos a conseguir y tendremos los reactivos para que en el Cauca se puedan hacer el análisis de prueba de manera oportuna. Anoche hicimos un ejercicio con todos los gerentes de las S del departamento del Cauca, la red pública. Revisamos el tema y hay ese total compromiso. Aquí estamos trabajando en equipo, esa suma de esfuerzo, todo el mundo de manera coordinada. Resaltamos que tenemos 25 casos y debo decir gracias a las organizaciones, gracias al buen comportamiento de la comunidad y hago ese llamado para que sigamos en ese aislamiento, llámese obligatorio o inteligente, pero que no tengamos ese contacto para poder aplazar la velocidad del contagio. Gracias. 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 Gracias.